El sector pesquero lanzaroteño, más exactamente el atunero, no puede más. Reclama una mayor cuota de capturas por barco pesquero y que se iguale a otras zonas del litoral de España. Tanto Andrés Cedrés, de Octuna, como el senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, reclamaban esta mañana en Portonaos la ampliación de esta cuota de pesca de atunes. Estamos preocupados de estos atuneros cañeros que no viven sino exclusivamente del atún y que ahora mismo, tal como planteó el gobierno de Canarias, el gobierno central, que la pesca tenía que ser olímpica para todo el sector. Nosotros entendemos que todo el sector tiene que vivir de la pesca, aunque hay algunos que pescan otro tipo de cosas. Y lo que le hemos planteado es que nosotros tenemos que tener una cuota fija. Cada barco debe de tener su cuota, como la tienen los vascos, como la tienen el Mediterráneo, como está en Andalucía, para poder subsistir y mantener este sector vivo que es importante para todas las islas. Es la cuota, lo llevamos reivindicando, es la cuota. Nos encontramos como otras comunidades autónomas tienen cuota que la acaban vendiendo. Aquí necesitamos ampliar la cuota, aquí necesitamos que los barcos puedan ser sostenibles una pesca artesanal que es parte de nuestra propia identidad y que desde luego no podemos condenarlos a estar 6 o 7 meses parados porque es que al final van a desguacer los barcos y genera desempleo gente que lleva toda la vida a la mar y desde luego que no podemos renunciar a nuestra propia identidad. Lo hemos reivindicado, necesitamos una mayor cuota, necesitamos que esa cuota la puedan tener los barcos para ser sostenible esa actividad. El sector atunero ofrece unos 10 o 12 puestos de trabajo por barco, además de la veintena que lo hacen las instalaciones de octuna en el puerto recifeño donde se recibe y procesa los atunes pescados, así como la preparación y venta de lomos de atún fresco.